bien 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 gracias padre Kennedy también me uno su saludo y le envío también mi bendición a todos aquellos que se unen como cada martes a este su programa entre sacerdote y el salmo que vamos a tener para el día de hoy es el salmo 130 129 desde lo hondo a ti grito señor pero antes de continuar vamos a poner este espacio en las manos del señor claro que sí padre vamos a iniciar en el nombre del padre el hijo del espíritu santo oremos señor padre de bondad rey de eterna gloria te damos gracias por todo lo que nos concede te pedimos señor que no de tu espíritu santo tu luz tu gracia para poder cada día caminar en tu voluntad te damos gracias también por todo lo que va haciendo con nosotros nuestras emisoras por este programa entre sacerdote por todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan que nos siguen miras también señor bendícelos bendice sus hogares su familia y darnos la gracia de estar contigo de servirte con amor por jesucristo nuestro señor amén y de inmediato damos lectura al salmo 130 129 desde lo hondo a ti clamo señor dueño mío escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si recuerdas los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde ese respeto yo espero al señor le espero anhelante yo guardo su palabra mi vida aguarda a mi dueño más que el sentinela la aurora más que el sentinela la aurora aguarde israel al señor que en el señor sólo hay amor y su redención es generosa él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermoso este salmo verdad así es y además profundo a la vez si es un salmo que es penitencial donde el salmista apela a la misericordia de dios pero reconociendo su culpa y me llama mucho a la atención que el salmo presenta a un dios justo pero siempre dispuesto a perdonar y esto nos recuerda al mismo papá francisco donde nos ha dicho que dios nunca se cansa de perdonar no somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón y también el salmista resalta que dios corrige a sus hijos pero lo corría a través del perdón y esto es muy interesante porque nos podemos preguntar y cómo es eso que dios nos corrige a nosotros con el perdón y humanamente pensaríamos que con un castigo no con el perdón porque cuando dios me perdona a mí crece mi temor a él en qué sentido en que yo me digo a mí mismo como yo le voy a fallar a un dios que me ama incondicionalmente que a pesar de que yo le hiero su corazón él decide continuar amando mí eso es lo bonito de la misericordia de dios donde nuestra miseria humana toca su corazón este salmo es un salmo muy conocido por nosotros porque se encuentra también insertado en la liturgia vespertina de navidad y de toda la octava de pascua así como también el cuarto domingo de pascua y en la solemnidad de la anunciación del señor igualmente los miércoles en la completas aquello que reza en la liturgia de las horas siempre vamos a encontrar el rezo de este salmo donde reconocemos nuestra culpa hay que decir también que este salmo de lamentación que habla sobre todo de un momento difícil que está pasando el salmista ve su angustia ve su necesidad de perdón como ha dicho el padre frank y es que el tema del perdón es un tema tan recurrente en la sagrada escritura en los salmos y cualquier porque cuál es la realidad la realidad que todos fallamos la realidad es que todos somos pecadores y necesitamos de esa fuente viva de agua viva que es cristo necesitamos de ese manantial de amor necesitamos del señor para que nos dé su perdón su misericordia nos reconcilie con el padre eterno a veces una persona ofendido a dios y se siente mal porque no es simplemente que no es simplemente que ofendí a dios y ya no ahí hay algo que está martillando continuamente fuiste tú que lo ha provocado cómo es posible que tú le hiciera eso esa persona cómo es posible que te haya haya tomado lo que no es tuyo tiende ya puede tener dinero ya y eso viene a la memoria viene a la memoria por eso usted ha visto gente incluso que se yo millonario y que teniéndolo todo terminan y fracasan en la vida por eso la importancia de pedir perdón al señor y sólo al señor no no también reconciliarse con el hermano con el que está a tu lado con aquello para que pueda haber un corazón en paz en armonía un corazón estable tiene que haber un corazón reconciliado y entonces yo no puedo decir ese no soy yo yo nunca he faltado nunca transgredido la ley nunca he hecho esto de aquello porque cuál es la realidad dice el mismo san juan que si decimos que no somos pecadores la verdad no está en nosotros así pero así como hay muchos pecados en el mundo así hay un padre padre quiero terminar con la buena noticia así como así hay con un padre eterno que siempre tiene los brazos abiertos para perdonar por más grande que sean nuestras culpas por más rojo que sean nuestros pecados blanquearán como la nieve así en ese mismo sentido comenta san ambrosio lo siguiente si quieres ser justificado confiesa tu maldad una humilde confesión de los pecados deshace el enredo de las culpas mira con qué esperanza de perdón te impulsa a confesar es decir dios nos perdona a todo él tiene misericordia pero hace falta también un arrepentimiento porque también podemos caer en lo que se conoce como el pecado contra la misericordia ver la misericordia como si fuera una licencia para yo pecar y no es así al contrario la misericordia me tiene que llevar a mí al arrepentimiento al cambio dios me perdona por eso tengo que cambiar de vida y hacer el esfuerzo no con mi propia fuerza valga la redundancia sino con la gracia de dios porque con nuestra propia fuerza no es posible porque a veces estamos apegados al pecado a la vida pagana y necesitamos por eso la fuerza del espíritu santo para lograr ese desprendimiento si llevas cuenta de los delitos de los delitos señor quien podrá resistir el señor nos lleva cuenta en cuenta nuestros pecados sino que él espera más bien el cambio a nuestro nuestra conversión hay también padre un conjunto de también citas bíblicas que hacen referencia al mismo tema de la reconciliación del perdón entre ellas tenemos el profeta jeremia 33 38 que dice los purificaré de toda iniquidad con la que pecaron contra mí perdonaré todas sus iniquidades con la que pecaron y transgredieron contra mí este versículo nos habla de esa también de esa perdón de ese dios misericordioso aunque son muchos nuestros pecados realmente blanquearán y se perdonarán es verdad que a veces nos faltamos y a veces nos alejamos de dios dios está ahí siempre con misericordia divina y eso hay que verlo continuamente también la carta a los efecios 1 7 dice tenemos redención y perdón por su sangre la remisión de los delitos según la riqueza de su gracia también habla de ese perdón y gracias a la sangre derramada de nuestro señor jesucristo podemos también acceder al padre eterno y a estar reconciliado y es lo bueno que nosotros aunque fallamos tenemos un padre que nos perdona así es interesante también ver la actitud del salmista que se encuentra en una situación difícil de enfermedad frente a la muerte según los comentaristas y ver la confianza que él pone en el señor en la situación que se encuentra lo vemos en el versículo 5 en adelante yo espero el señor lo espero en el antes yo aguardo su palabra mi vida guarda mi dueño más que el sentinela la aurora esto nos recuerda también a jesucristo en la cruz hay una prefiguración de él en este salmo como jesús se encomienda su espíritu al padre espera en él espera en su promesa de que no lo abandonará a la muerte igualmente también a nosotros el señor no nos abandona en las garras del demonio ni del mal sino que él siempre está a nuestro lado espera nuestro regreso en medio de las dificultades y los problemas de la vida debemos asumir también la actitud de este salmista el abandono a la divina providencia confiar siempre en todo momento en el señor hay que decir también que el salmo 103 8 también va en la misma línea de la misericordia del perdón de la justificación de esa paciencia que tiene el señor con nosotros dice así el señor es misericordioso compasivo paciente y lleno de bondad no nos tratan como merecen nuestros pecados sino que tiene misericordia y bondad hay una parábola también que es muy conocida sobre todo en cuaresma hablando la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo el padre misericordioso como la quieran llamar porque hay ahora nueve enfoques podemos decir el padre misericordioso el hijo pródigo donde el hijo se va y vive una vida disoluta gasta todo cuanto tenía primero le pide la herencia a su padre y usted sabe cuando un hijo pide la herencia a su padre eso no se ve bien en ninguna cultura entonces cuando está pidiendo la herencia te está diciendo ya quiero quiero apartarme de ti quiero tú sabes que eso no es fácil estos días un hijo le dijo papá papi pero vente un par de apartamentos y eso eso no gustó no gustó entonces le pide la herencia y no solamente se la dan no solamente se la dan sino que se va y vive esa vida para allá y después de pasar un tiempo de pecado vamos a decir así y comienzan a gastarse el dinero padre porque todo se gasta señores tú no visto el que uno que uno que se metió un banco que dice dice ver qué señor el dinero se gasta cuando le preguntan qué hizo el dinero el dinero se gasta entonces es efectivo se gastó el dinero y el hijo pródigo estaba ya en su vida cuando viene a ver se vio ya comiendo el alimento de los cerdos la salga roba y él comenzó a reflexionar al padre cuánta gente cuánto jornalero de mi padre realmente no es tan mejor que yo volveré al señor porque ahí está lo bonito volveré a la casa de mi padre le diré padre el pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamar mi hijo tuyo trátame como un jornalero y cuál fue la reacción del padre la misma reacción que tiene el señor contigo cuando habéis visto que ha regresado este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado y estaba muerto y ha vuelto a la vida y entonces hagamos fiesta y entonces manda poner el anillo la sandalia manda preparar el mejor toro el ternero cebado para la fiesta y venga música y venga fiesta pero no gustó después a su a su hermano no le gustó le dice a su papá yo que esté servido con toda la fidelidad con todo el trabajo y no ha matado ni un cabrito para mí y viene ese hijo tuyo y le mata el ternero cebado así es y lo afirma de manera despectiva o sea no lo reconoce como su hermano ese hijo tuyo y a veces también la misma actitud nuestra cuando le damos la espalda a dios también se la damos al prójimo y el mismo san augustín comentando este evangelio que existe el padre kennedy dice mira cuán bueno es dios está dispuesto a perdonar los pecados y no sólo te no sólo te devuelve lo que te había quitado sino que además te concede dones inesperados y fue lo que hizo con el hijo cuando regresó o sea lo premió y eso fue lo que llamó la atención al hermano óyeme pero como es posible que éste que de malvabratos sus bienes entonces sea premiado en cambio yo que permanecido ahí fiel no ha matado ni siquiera un ternero y es que el señor como dice el papá francisco no no conoce de matemáticas sino que su amor sobrepasa toda la lógica humana siempre está dispuesto a amarnos y abrazarnos con su perdón vamos a una breve pausa después retornamos con todos ustedes entre sacerdotes su programa y también la traducción de los 70 que es la biblia griega entonces nosotros los católicos tenemos heredamos la biblia griega la traducción de los 70 pero para estudio bíblico siempre se ponen los dos salmos porque hay un salmo que se divide en dos partes que en una biblia es un solo y en la otra se divide en dos por eso la razón por la cual encontramos que el salmo por ejemplo el salmo 130 también al lado tiene número pequeñito 129 se referencia eso uno en la biblia griega y el otro en la biblia hebrea en la traducción son más bien para los que están haciendo estudios bíblicos y para que usted también lo sepa cuando lo vea en su biblia estos dos números y hay que decir también que de los 150 salmos ya nosotros hemos recorrido 130 salmos así es martes tras martes recuerdo yo que comenzamos con el primero después el segundo fue avanzando 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 y ya vamos por el 130 entonces cuando lleguemos al final 150 que haremos ya el señor lo inspirará véanlo en el próximo capítulo hay que ver también en este salmo la como la misericordia divina actúa y tú sabes que el tema de la misericordia padre es un tema como transversal en todas las sagradas escrituras el perdón la misericordia el perdón la reconciliación va en todo ese sentido el salmo 151 también son salmo que tienen frases relacionadas con el salmo 130 dice el 151 hay misericordia para mí o dios de acuerdo con tu amabilidad mi transgresión es borra de acuerdo con la multitud de tu misericordia y ahí entonces habla de este de esta gracia tan grande de la misericordia que todo experimentamos en nuestra vida misericordia sicu pater misericordioso como el padre recuerdo ese año dedicado a la misericordia que el papa francisco francisco ha proclamado y se cantaba ese el himno precioso misericordioso como el padre así es y también en ese mismo contexto estamos ya aproximándonos a la solemnidad de nuestra señora de la alta gracia protectora del pueblo dominicano hay que tener siempre eso en cuenta la patrona es nuestra señora de las mercedes y la protectora nuestra señora de alta gracia que es la misma virgen con diferente advocación en lo que son dos vírgenes diferentes no es la misma la madre de nuestro señor y madre nuestra madre de dios no tenga miedo en llamarle madre de dios que hay gente que católico que se llevan de los evangélicos que se llevan de los evangélicos y dicen a no que no no puede madre de eso no madre de dios porque jesucristo es dios y hombre verdadero y maría es madre de jesús que asumió la carne en su seno virginal nuestra naturaleza humana la segunda persona la santísima trinidad la asume en maría decir que la virgen maría madre de dios porque es madre de la segunda persona santísima trinidad sin embargo a veces a los protestantes esto se le complica porque hago referencia a eso porque la gracia más alta que ha recibido la virgen maría precisamente esa el ser madre de dios pero se llama alta gracia ya todos los méritos que vienen más adelante son precisamente porque maría es madre de dios incluso el ser preservado del pecado original la inmaculada concesión todos los méritos de maría le vienen por ser madre de dios por eso es la gracia más alta que ella ha recibido recordemos el saludo del ángel gabriel alégrate llena de gracia el señor está contigo has encontrado favor ante los ojos de dios por eso mi querido hermano amemos a la virgen maría abracemos esta devoción este país que es muy mariano y no le pongamos asunto algunos hermanos separados que hablan en contra de la virgen maría nosotros como católicos tenemos seguro de nuestra fe hay que decir también que los respetos a la virgen maría la felicitarán todas las generaciones o sea que diferentes generaciones las que han pasado las que estamos y la que llega entonces ese amor a nuestra madre tenemos una llamadita padre así es buenas tardes quien nos llama y desde donde si buenas bueno al parecer se cayó la llamada seguimos seguimos esperando llamar entonces hay que decir que la el amor a nuestra madre es un es un cariño especial que le tenemos como católico como hombres y mujeres de fe la madre siempre ha sido importante fíjate en el día de las madres cuántos regalos cuántas expresiones de amor de cariño de amistad de ternura entonces así imagínate tú eso es la madre las madres normales y ahora la madre de jesús la madre del salvador todavía mucho más todavía eso es la gran realidad bueno recordemos que el 8 0 9 5 3 6 10 53 es la línea de contacto para que te comuniques entre sacerdotes tenemos una llamada buenas tardes que no llame desde donde si buenas y santo o que bien la pobre que espíritu santo bien por la gracia de dios amén amén que salmo más bello desde lo hondo a ti grito señor es un llamado es reconocer cuando tú perdona eres liberado amén que dios me perdona como yo debo perdonar y así puedo recibir esta liberación sobre todo esta misericordia de esta debilidad cuando perdonamos somos más que misericordiosos a través del señor porque el señor perdona y poco nosotros no podemos perdonar este es un salmo que deberá de sentirnos cada día más más que agradecido identificado a través de la enseñanza de amén amén muy bien hermano excelente excelente hay que decir padre también que a veces ese perdón cuesta en la misma familia así mismo a veces no es con varita mágica y además incluso sentirte perdonado tantas veces te pueden decir mira yo te perdono pero en realidad todavía se guarda algo en el corazón o los demás no se sienten perdonados eso hay que trabajarlo eso no es porque yo venga como papagayo y diga ya yo me siento perdonado yo te perdoné no de corazón con sinceridad con con amor si buenas que nos habla y desde donde san juan de ávila jose peguero san juan de ávila jose peguero como te está y que le ha parecido el salmo yo he bendecido por oyendo esos sacerdotes hablando y le decimos al señor señores te envía a muchos sacerdotes tanto a tu iglesia porque necesitamos mucho tiempo si también como está hablando el padre Kenny de repuesto de buen samaritano si nosotros también perdonaran a cada uno de nosotros fuera una cosa mucho importante de Mateo 7 nos dice no juzguen y no serán juzgados perdonen y serán perdonados así mismo así mismo muchísimas gracias por su llamada muchísimas gracias por su sintonía entonces padre este salmo tiene mucha tela así realmente y recordemos también esa hermosa oración esa frase que concluye diciendo perdonando es como tú nos perdonas igualmente también recordemos en el padre nuestro en la oración por excelencia donde el señor nos dice también nos invita a perdonar a los demás como él también nos perdona a cada uno de nosotros claro que sí yo quiero también llamar a las familias a practicar vivir ese perdón con frecuencia ofendemos a nuestro hermano no hay que no hay que esperar que sea un terremoto terremoto que se arma en la familia no 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 puede practicar el perdón en la familia mira te ofendí y hay palabras que son hirientes padre Frank hay palabras que son hirientes de manera que con frecuencia en la misma familia en el matrimonio no se da tanto pero en la misma familia sucede que se hablan y se hieren por eso el perdón entre ellos es tan bonito cuando un hermano le pide a otro hermano perdón cuando el hijo le pide a su madre perdón o a sus abuelos porque se ha equivocado y reconoce reconoce tú sabes que los abuelos los padres tienen una experiencia que todavía los hijos no tienen ya la tendrán después de muchos años pero no la tienen entonces a veces ellos creen que están en lo cierto y vienen los familiares y los padres y los abuelos y le corrigen y le hablan y le orientan y eso le ayuda mucho por eso a practicar el perdón la misericordia en nuestras vidas sabiendo que no es tan fácil sino que hay que vivirlo en plenitud es interesante eso que usted dice padre de que no hay que esperar grandes cosas para pedir perdón porque a veces hay pequeños detalles que ocurren que ofendemos a alguien en nuestra familia y no nos damos cuenta sin embargo esa ofensa va como acumulándose en el corazón de la otra persona así de poquito a poquito como si fuera que se va llenando de basurita hasta que la persona como que estalla por eso usted se da cuenta que después hay personas que le sacan el cara todos esos detallitos todas esas ofensas por más pequeña que sea porque se van como acumulando por eso es mejor cada detallito una ofensa aunque sea pequeña pedir siempre perdón al hermano aquí hay un mensajito a través de whatsapp que dice buenos días bendiciones dice perdonar es liberarse Dios nos da ese don tan hermoso en especial en las familias así mismo es a veces nosotros pensamos que cuando perdonamos le estamos haciendo bien al otro no a nosotros mismos porque nos liberamos y empezamos a vivir en paz sin remordimiento claro que sí hay que hay que saber el bien que hace el perdón y cuando yo veo cuando algún hermano van al confesionario y salen de ahí mira saltando lleno de alegría porque hay que saber también que el Señor no nos juzga somos nosotros que nos juzgamos y que muchas veces hablamos mal de uno al otro pero el Señor está ahí esperándote para perdonarte para darte la gracia especial para darte vida como decía Isaura el perdón es liberación y a veces estamos medio esclavizados dentro o llenos de rencor entonces hay que liberarse hay que perdonarse hay que incluso practicar la misericordia entre nosotros así por eso afirma el mismo salmo en el verso 7 que en el Señor solo hay amor y su redención es generosa el redimirá a Israel de todos sus delitos así que el Señor que es amor mismo en su esencia es el amor el nos hace partícipe de ese perdón y experimentando ese perdón de Dios es que nosotros podremos entonces aprender a perdonar a los demás porque nadie da de lo que no tiene una persona que a veces le cuesta perdonar al hermano es porque también hace falta que en él madure esa experiencia personal con el Señor si la ha tenido pues que la renueve y crezca en él bueno por aquí hay una pregunta muy interesante que dice Dios perdona solo a través del sacramento de la confesión recordemos lo siguiente nosotros no somos que elegimos la manera en la que Dios nos quiere perdonar sino más bien él es que ha elegido la forma en que él quiere hacerlo aquel que pertenece a nuestra iglesia católica donde el Señor ha dejado los sacramentos como medio de santificación debe acercarse al sacramento de la reconciliación porque porque hace falta que yo haga un propósito de enmienda y hace falta también lo que se conoce como una satisfacción que es la penitencia que me pone a mí el sacerdote que me ayuda a mí a enmendar esa falta que yo he cometido también como seres humanos necesitamos de consejo de las cuatro paredes de mi casa no me van a dar un consejo así que es necesario siempre la presencia del ser humano por eso el Señor nos ha elegido como instrumento de perdón a quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados también ese sacramento hay que vivirlo y así como dice el padre Frank no solamente en beneficio de que ya te perdones sino que tiene una orientación tiene un consejo te lleva incluso el sacerdote a ver la realidad porque muchas veces muchas veces hay personas que creen que están en un gran pecado y la realidad es que no y hay otros que piensan que no que están viviendo bien cuando vienen a ver tienen un gran pecado entonces la orientación es fundamental señores la orientación hay muchas personas que creen una cosa y van y es otra a mi me encantó en estos días que un sobrino mío me dijo tío usted tenía razón yo veía esto muy mal y no era así era para mi bien y yo lo veía para mi mal y duré año y medio con eso y entonces al final hoy me doy cuenta que era para mi beneficio que era para mí para que yo me siga desarrollando estamos hablando de formación y de instrucción no me digas no me digas que entendiste pero antes no era así antes tú estabas incómodo entonces es importante reconocer otra llamadita buenas tardes quien nos llama y desde donde muy buenas tardes mis hermanos me cayó la llamadita ahorita pero volví y puse una recarguita lo bueno que se pudo que usted existente a de los alcarrisos a de los alcarrisos padre es para hablarle un poquito del perdón cuando uno perdona uno se pone más buen mozo así así mismo usted es la persona que usted odia usted pone arruga la cara y para la chela pero cuando usted perdona a esa persona su rostro cambia porque ya usted la ve y le brinda una sonrisa y un te quiero excelente muy bonito excelente que bueno la gente quien son insistentes si si por cierto un saludo a todos los sacerdotes desde aquí padre yo no sabía que no se escuchaban tantos sacerdotes ellos nos llaman pero están ahí escuchando eso es lo bueno igualmente los diáconos permanentes con frecuencia los diáconos me dicen padre lo escuché padre que bonito tema padre que bien que me ayudó escuchar eso de manera que a todos los diáconos permanentes transitorios nuestro saludo una llamada buenas tardes si buenas con quien hablo y desde donde Simón Bolívar presente Simón Bolívar adelante Simón padre Frank que se pone contento que habla de Simón saludo saludo todo el mundo saluda al padre Frank y pedimos cada día por todos ustedes amén gracias y como dice el salmo que desde lo hondo es que tenemos que gritar al señor que nos perdone porque su misericordia es eterna y abarca a toda la a toda la humanidad pero siempre y cuando pues que sea desde lo más profundo porque cuando el corazón este lo hace así de esa manera uno se siente liberado y así es la misericordia de Dios amén muy bien desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi clamor estén tus oídos estén tus oídos a la voz de mi súplica atento a la voz de mi súplica señor hay que saber también que ese grito es el grito de la oración entienden cuando uno está claro en este caso también una oración insistente una oración desde lo más profundo así esa oración la manera que gritar es orar en la sagrada escritura buenas tardes quien nos llama y desde donde buenas tardes milagro de Villamella como está milagro muy bien gracias señor que le ha parecido el salmo muy lindo muy lindo y yo quiero hacer como una pregunta si adelante la contestan y yo la escucho en la radio ok la pregunta es se da el caso que a veces tu le pides perdón a alguien y tu te sientes totalmente arrepentido de haber ofendido porque a veces con la ira uno suele ofender a las personas y dice palabras que no debe decir si o hace cosas también que se lleva quizá de las críticas de las murmuraciones cosas horribles entonces es difícil de cuentarse pero uno siente ese arrepentimiento y quiere pedirle perdón a esas personas y si uno siente que uno realmente está arrepentido y le pide perdón pero la persona no perdona a uno que pasa ustedes me dan la respuesta en la radio bien lo primero que yo quiero felicitar a todos aquellos que han hecho preguntas tanto por las redes sociales por whatsapp y así presencial porque si yo estoy escuchando la radio y tengo alguna duda aprovecho la oportunidad entonces hay que decir también que lo importante mi querida amiga es que tú pides el perdón porque como hemos dicho el que el que pide perdón se siente liberado ¿entiendes? entonces tú le pides perdón a esas personas ya que él te perdone o no te perdone o acepte ese perdón o no lo acepte ya depende de él pero de tu parte ya has cumplido la misión porque lo había ofendido y ya le pide perdón y eso ya te reconcilia incluso contigo mismo y ya no tiene que ver contigo sino la pelota podemos decir si está en su cancha tú ya has pedido perdón y te sientes sientes ya que has cumplido y te sientes feliz y contenta independientemente de los demás Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Quién nos llama y desde dónde? Miki Arias de Buenavista Primera Villamella de la parroquia Santa Lucía Mártir Santa Lucía Mártir un saludo a los mártires de Santa Lucía Amén el salmo está con el lema de este año que dice la oración porque con el Padre nuestro nosotros lo meditamos y oramos que la oración es por excelencia dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende mi hermano si nosotros pedimos perdón eso queda desatado si el otro no te perdona ya no corre por ti yo soy catequista y a los niños referéndome a la Virgen María siempre le decimos que Jesús es Dios y que se hizo hombre porque lo celebramos en diciembre y siempre le recalcamos que Jesús es Dios y que María es la madre de Dios gracias gracias muy buen su aporte padre hay que decir que este sábado 20 de enero el arzobispo va a celebrar a las 10 de la mañana en Hoyoncito que es Hoyoncito y hoyoncito es una parada antes saben que antiguamente la calle no era misma que tenemos que hoy para ir entonces se hacía una parada incluso cuando los hermanos trejo llevaban la Virgen de la Virgen de la Altagracia la Sagrada Imagen se pararon ahí y hoy también se está haciendo un templo en ese lugar las damas de la Altagracia unidas por la Altagracia están haciendo ahí ese templo y el sábado que viene a las 10 de la mañana Dios mediante estaremos ahí acompañando al arzobispo y tan invitado todo el que desee ¿cómo se va Hoyoncito? mira usted toma la carretera para el este allá dirección Alto Mayor en Alto Mayor entonces usted pregunta y ahí a 15 minutos dejando Alto Mayor ahí va a encontrar ese paraje podemos llamarlo así de Hoyoncito sobre todo lo invito a aquellos que son de Alto Mayor sobre todo invito a todo a todo el que escucha y puede ir a ese lugar si usted va y tiene que salir 7 de la mañana de aquí del distrito o depende de donde usted esté en la solemne Eucaristía dedicada a la Virgen de la Altagracia el sábado 20 10 de la mañana en Hoyoncito eso es en San Pedro Alto Mayor si muy bien invitamos también a que todos participen en la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia el domingo así que vayan todos en familia y participen activamente de esta hermosa celebración buenas tardes que nos llame desde donde muy bien María ay me gustó mucho ese sábado de hoy y me recordó una cosa que yo viví a mí me levantaron una vez una calumnia muy fea y yo sentía un dolor en mi corazón y yo decía acababa de llegar de la iglesia me llamaron para decirme eso que yo no había hecho y yo después me lo tenía cada vez que yo veía esa gente yo me incomodaba porque el rincón es una eternidad y después yo fui y fui a un retiro y cuando llegué del retiro yo fui el retiro era contra el perdón y yo sentí que de mi alma salió algo que no era mío y yo fui y le vi a a la persona que me perdonara que yo no lo había hecho ni lo había dicho pero que yo quería que me perdonara porque yo me ofendí y le contesté y le tiraron un manoplazo y todo y todo y todo en medio en el momento que estaba bien pero después dijo que si yo me perdonara era porque yo lo había hecho cuando a mí me lo dieron yo le dije no importa lo que diga que ya me arma me siento me siento bien porque yo lo perdonara amén muy bien hermoso testimonio hermana perdón padre tengo que decirte también que a san antonio de padua le habían acusado de haberse robado algo y todo el mundo lo veía claro como una persona deshonesta y después el tama decía yo solo sé delante de dios que yo no lo hice yo solo sé que yo no lo hice y después como a los seis meses apareció eso que se había perdido y entonces él realmente se vio que él era inocente y todas las calumnias que le habían presentado a san antonio tenemos una pregunta por aquí por whatsapp que dice buenas tardes si uno siente que alguien te quita la paz y uno hace lo posible de evitar esa persona ¿eso es malo? yo diría depende y padre Franklin después también contesta yo diría depende porque hay personas que si tú estás errado te dicen las cosas tú no te sientes bien te quita la paz pero eres tú que está equivocado entonces en ese caso es una persona te quita la paz pero con razón ahora otro caso es que realmente una persona viene con cizaña y tú estás muy tranquila muy serena y te quita la paz esa persona ahí de verdad que no está bien esa persona que venga hay que retirarlo más si te hace caer sobre todo en el pecado por eso depende el discernimiento tuyo tiene que verlo adelante estoy de acuerdo también con la respuesta del padre Kennedy digo lo mismo también depende porque también hay algunas líneas de la psicología no cristiana que invita a la gente a apartarse también de todo lo que implica sufrimiento y sacrificio es decir que cualquier mínima que sea la ofensa no alejarme de la persona no usted como cristiano tiene que hacer el esfuerzo para la reconciliación ahora bien como dice el padre Kennedy que una persona que busca hacerle la vida imposible por encima de todo entonces lo mejor es ya que usted guarde distancia pero como cristiano en un primer momento estamos llamados siempre a buscar la reconciliación con los demás hay alguno que piensa y si el marido te quita la paz lo deja y si el trabajo te quita la serenidad lo deja y si entonces los estudios te quitan la paz también lo dejan depende exactamente exactamente bueno pues nada señor hemos llegado al final gracias por estar ahí gracias por su sintonía en su programa entre sacerdotes gracias al padre Frank a Isaura Amparo que nos acompaña y gracias también a todos ustedes que nos sintonizan ahora el padre Frank le da la bendición en este momento para finalizar si le pido también al padre Kennedy que me acompañe el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta la próxima T甘 un saludo y un saludo un saludo